Honda tiene novedades y es la CR-V Upgrade del 2015. Tiene un nuevo diseño exterior que es típico de lo que son renovaciones. Los modelos salen más modernos, tienen agresividad, son aerodinámicos. Y ahora les presentamos la nueva CR-V Upgrade Honda del 2015. ¿Quién mejor que Alejandro Peña, jefe de ventas nacional de la división de automóviles de la marca Honda, para que nos dé mayor detalle sobre este nuevo producto, la Honda CR-V Upgrade del 2015? Estamos en las instalaciones de Honda del Perú, saliendo a probar la nueva CR-V modelo 2015, probar las diferencias, las ventajas, los beneficios que obtienen nuestros clientes con esta nueva versión. La camioneta tiene dos sistemas que permiten el ahorro de combustible durante el tránsito, ya sea en ciudad, ya sea en carretera. Uno de ellos es el sistema Econ. Es un botón que nosotros apretamos acá en el tablero, se ilumina acá un símbolo, como una hoja, acá también en el tablero. ¿Qué es lo que hace este sistema Econ? Nos permite ahorro de combustible en ciudad. ¿Cómo así? Es un actuador. Este sistema restringe la potencia total del motor, restringe el torque, la aceleración y elementos de alto consumo energético, como puede ser el aire acondicionado. Entonces, ¿esto con qué objetivo? Directamente que podamos obtener economía de combustible para un tránsito en ciudad, como el que tenemos actualmente, el difícil tránsito que estamos atravesando. Adicionalmente a ello, tenemos otro sistema que se llama el EcoAssist. ¿En qué consiste? El EcoAssist es un indicador. Este indicador, ¿qué es lo que realiza? El EcoAssist le va a indicar al conductor en qué momento está siendo más eficiente la camioneta. Es decir, me va a indicar en qué momento, le va a indicar al conductor en qué momento está haciendo, está acelerando más, en qué momento está generando él mismo un mayor consumo. Acá en la parte central en el tablero hay dos medias lunas, las cuales en el momento que el conductor acelera, ¿no? Por ejemplo, cuando sale uno de la inercia, el vehículo ha estado parado, entonces esto se pone blanco y entramos de velocidad constante con una aceleración moderada, esto se tiende a poner verde. Cuando se pone verde, esto nos está indicando que estamos teniendo un manejo que nos permite ahorro de combustible, un manejo que nos permite una eficiencia de la máquina. En este momento, estas medias lunas están en color blanco. Entonces, en el momento que yo voy a romper la inercia, se va a comenzar a acelerar ligeramente y se torna verde. Es decir, estamos ahorrando combustible. Esto adicionalmente a los sistemas que ya vienen incorporados en el motor, como es el IB-TECH, que permite el control variable de válvula y que lo tiene en todo nuestro país. Este nuevo modelo CR-B 2015 incorpora una radio con pantalla táctil, original de fábrica. Todos estos elementos vienen completamente de fábrica, no hay ningún tipo de adaptación. ¿Qué otra novedad incorpora? Tenemos esta parte central, este tablero central que permite una mejor distribución de los espacios a fin de poder contar con un mayor orden. Y se han incorporado unas salidas, que están acá en la parte posterior, salidas del aire acondicionado, ductos de salidas de aire, que no tenían la versión anterior de la CR-B. Algo que quería mostrarles, algo muy importante, que es tecnología. Ya no necesita una llave, simplemente con tener este control acá, tenemos el botón de encendido, lo que nos permite ya lo último en tecnología. ¡Gracias!